Este fin de semana se llevó a cabo el Festival de Orquídeas en Concepción, pero les cuento que no es el único lugar donde usted va a poder disfrutar de estas hermosas plantas porque Carla Rodríguez está en vivo en el lugar, en el Parque Ecológico Ibagaguazú. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Buenos días, Charlie. Evidentemente, este fin de semana se llevó a cabo en Concepción el Festival de Orquídeas y hoy nos vinimos hasta este lugar, hasta esta colección de orquídeas que se encuentra aquí en el Parque Ibagaguazú. Pero hoy me acabo de enterar algo que quiero compartir con ustedes y es que todos conocemos una variedad de orquídeas. Hay aproximadamente 1.200 orquídeas en Bolivia, nada más. Y para darnos un poquito más de detalle... ...de las orquídeas, la llamé yo esta mañana, la señora Rebeca Ostemán, que nos va a comentar un poquito acerca de las orquídeas en Santa Cruz. Tenemos 1.200 orquídeas, ¿verdad? En realidad, muy buenos días y un gusto estar con ustedes. En realidad, en Bolivia somos el quinto país en diversidad de orquídeas. Tenemos alrededor de 2.000 especies. En el parque tenemos una colección de 600 especies de orquídeas nativas. Y lo que queremos mostrarles ahora es para que ustedes se den cuenta, y lo que tú hablabas es que hay las orquídeas híbridas, que son las que todos conocemos, que en este momento nos están mostrando, y estas son genéticamente combinadas, que se hacen en laboratorio. Es por eso de que en este tipo de híbridas hay alrededor de 450.000 en el mundo, porque permanentemente están haciendo nuevas y nuevas variedades. No así las nuestras, que son las... ...que son las que nacen en nuestros campos. Bien, esta que estamos viendo, esta justamente de acá, que es la que la mayoría de la gente conoce, la trato con cuidado porque sé que son súper, súper delicadas, es la que la gente normalmente conoce, y esta es la que se llama híbrida. Sí, lo que pasa es, bueno, en híbridas hay, les decía, 450.000. La falenopsis, que es esta, que es una de las que más se traen, porque normalmente vienen del Brasil, y es la que tiempo más largo de duración tiene, todas estas son híbridas, son hechas y combinadas, combinaciones genéticas, ¿sí?, que son hechas en laboratorio. Entonces, estas son las que conocemos normalmente, y que la gente siempre las está viendo. Y es por eso que me alegro mucho que nos estén visitando, para que les demos un poquito, un conocimiento de lo que son las orquídeas realmente nativas, ¿sí? Bien, ya para ir finalizando, vamos a mostrar, vamos a mostrar entonces esta variedad. Todas estas que ven ustedes acá, las que están colgadas y las que tengo a mi alrededor, son orquídeas nativas que nacen en nuestra tierra. Queremos agradecer a la señora Rebeca por habernos abierto las puertas. Ahí está, miren esta en estudio, ahí estamos viendo, miren esta miniatura de orquídeas. Porque sería una pena que no puedan apreciar y saber de lo que estamos hablando, que eso es lo que queremos ir con... Lo que queremos que vayan conociendo, para que así la gente sepa y vengan a visitarnos, podamos enseñarles. Porque lo que aquí queremos en Ibagaguazú es enseñar a valorar, conservar y amar la naturaleza. Bien, con ese bellísimo mensaje, entonces, retornamos a este estudio. La gente puede venir. Estamos en el Parque Ibagaguazú para conocer las variedades de orquídeas que tenemos no solamente en Santa Cruz, sino también, por supuesto, a nivel mundial. Muchísimas gracias, Carla. Bueno, estaremos retornando contigo más adelante.